Es para hacer un llamado, convocar a nuestro pueblo y a todas las instituciones de nuestro país. Convocarlos a una lucha por poner las cosas en su lugar desde el punto de vista histórico. En un momento en que nuestra patria, como lo he venido denunciando en las últimas semanas, ha sido sometida, está siendo sometida a nuevas formas de acoso, de agresión, y se preparan, tras bambalinas, y un poco más allá, tras bambalinas ya, de manera pública y abierta, se preparan provocaciones que pudieran afectar gravemente la paz de nuestro país y de nuestra región. Gracias. 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 Gracias.